Los senadores, si nos zambullimos en las realidades de nuestras regiones, aprendimos una cantidad de procesos, tenemos ideas, propuestas, y este libro es fruto de aquello, que es una propuesta de cómo el norte de Chile, a mi juicio, va a ser la zona más dinámica del siglo XXI para impulsar el desarrollo del país. Y en sus desarrollos también analizo todo lo que son las conexiones fundamentales con Perú y con Bolivia. El norte de Chile es la zona del país que tiene más contacto internacional, porque los tres países con los cuales somos vecinos están ubicados en la zona norte, si tomamos Tarapacá y Antofagasta. Yo sentí entonces la necesidad de transmitir esta experiencia de cómo desarrollar el norte, qué problemas había, y dejarlo como un legado para que las generaciones que siguieran, quienes están en los gobiernos o en las actividades regionales o municipales, pudieran también tener este concepto de lo que hicimos y de dónde se puede ir. Esto creo que lo deben hacer todos los senadores, si me permito una sugerencia, al igual que los diputados hay una experiencia que es muy difícil que otros tengan por el contacto con la ciudadanía, y por el hecho de que en el Congreso uno ve todos los temas del país, no está restringido un área. Entonces es una formación muy especial la que uno puede obtener en el Congreso como representante del pueblo chileno, y en ese sentido dejar un legado. De manera que el trabajo por escrito es bueno, y también lo que puede hacerse a través de la biblioteca del Congreso y registrar esta experiencia me parece fundamental. Cuando miras el norte, tú te das cuenta de que ha sido una de las zonas que ha tenido un mayor impacto en la historia de Chile. La tarea de Chile, incorporada ya a fines del siglo XIX, tuvo un impacto económico, tuvo un impacto político, la cantidad de candidatos presidenciales o dirigentes políticos que se forman en el norte, y un impacto social, de allí se gesta y estimula todo el desarrollo del movimiento social chileno. Ahora, esa tarea, además se suma las riquezas del norte para expandir la economía nacional, el salitre en su tiempo, el cobre después, y otras actividades mineras. Pero hay una, que a mi juicio es la clave del siglo XXI, que es la integración del Centro de América del Sur, y el rol que el norte puede jugar con el Asia en el Pacífico Sur, en la interacción con los países vecinos. Y allí entonces la relación con Perú y con Bolivia es fundamental. Mi convicción es que un país que quiere tener liderazgo internacional necesita tener las mejores relaciones con sus vecinos. ¿Son las mejores las nuestras? No. En el interés estratégico de Chile, es lo que sostengo, nos importa tener una forma soberana de salida al mar, de acceso al Pacífico por parte de Bolivia. Recojo dos experiencias históricas para confluir en lo que hace la propuesta final del libro, en esta materia. Es el avance Pinochet-Banzer ocurrido en el año 75, que después se retoma en el 86, pero que estuvo muy cerca, que es un corredor pegado a la línea de la Concordia. Y el avance que hace después Lagos-Banzer, con una concesión al sur que no requiere de la anuencia con el Perú, sin soberanía, por un plazo que se puede conversar, donde pueda tener utilidad económica para el desarrollo de Bolivia, y que surgió a partir del tema del gas, cuando los bolivianos señalaron que querían tener un puerto en el Pacífico para exportar gas, tarea que después, por diversas razones, no fructificó, pero que puede tener proyección hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, Chile además, si busca una solución que contemple esto que yo llamo fórmula dual, la AMBAS, hace un planteamiento al mundo y a nuestros vecinos a nuestra disposición. Y tiene, por cierto, condiciones, los límites para Chile. Y esas condiciones se establecen también en términos de compensación territorial, acuerdos hídricos, acuerdos energéticos y proyectos conjuntos de infraestructura y otros que permitan el desarrollo de la energía, de la minería, de la agricultura común en beneficio de Bolivia, en beneficio de Chile, pero también en la conexión con Brasil, el corredor que me tocó empujar como Ministro de Obras Públicas y que había partido ya antes, está prácticamente terminado para el 2012-2013, hay todo un camino pavimentado que va desde Arica a Iquique, pasando por Bolivia hasta Santos en Brasil. O sea, también la zona brasileña, paraguaya, para llegar hasta el norte de Chile. La economía mundial. Nosotros tenemos una relación con Asia que viene muy fuerte. El Pacífico Sur va adquiriendo también una dimensión que ya viene de años, pero que se va a intensificar. Todo lo que es la producción de recursos naturales con tecnología, con valor agregado, incluyendo alimentos, de toda la zona de América del Sur es clave. Toda la infraestructura del interior de América del Sur es clave. De manera que esta fuerza internacional lleva a entenderse obligadamente, incluso por encima de las voluntades de alguna gente que queda con rémoras del siglo XIX. El viento en contra es el tema, a mi juicio clave, de la educación de nuestros jóvenes y nuestros niños en los colegios. Los textos escolares continúan siendo textos que valoran sólo la mirada nacionalista, local, sin visión de los intereses del otro, sin historia comparada, sin mirada integral de América Latina. Y entonces se va incubando en los niños desde pequeñitos también una mirada de desconfianza con el otro. Eso lo podemos arreglar y esa es la tarea política principal. En el plano estrictamente legislativo, las tres leyes Arica para mí fueron muy fundamentales. Las diseñamos y ahí jugué un papel creo que muy decisivo para conversar con el gobierno, impulsarlo a que enviara los proyectos, porque tratándose de temas tributarios y organización de la administración no tenemos iniciativa. Sin embargo, por el hecho de ser además de haber sido presidente de mi partido y senador y con un gobierno, en este caso del presidente Frey, con el cual habíamos estudiado juntos además en la Universidad, en la Escuela de Ingeniería de la Chile, había una facilidad para avanzar. Y sacamos las leyes Arica. Me acuerdo incluso que culminaron en un acto muy hermoso en el Estadio Carlos Ditborn, lleno de gente cuando salieron las primeras y logramos hacer cambios que esperábamos que iban a tener un efecto muy grande. Y lo mismo para Iquique, o sea, una serie de iniciativas en la zona norte también para el desarrollo industrial de la zona. Vinculado a eso, creé una fundación que se llamó Región y Desarrollo, con la cual las leyes Arica una vez promulgadas las promovimos. Y fuimos entonces a Cochabamba, Santa Cruz, a La Paz, a Lima, en Santiago, para mostrar cómo estas leyes permitían traer inversión, especialmente a la zona fronteriza que era Arica. Ese es un ámbito. Otro ámbito no vinculado estrictamente a la función, pero se deriva de ella, además de este libro, es que con los pampinos que me fueron a ver como senador en Iquique, constituí una fundación que aún presido, que se llama Corporación Museo del Salitre, para salvar las salitreras. Y allí todos juntos tomamos Amberson y Santa Laura, logramos que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Primero hice gestiones como senador, juntando firmas, y después tuve el privilegio de ser Ministro de Educación del Presidente Lago, y fui a la UNESCO a pedir que esto fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, y lo conseguimos. Hemos restaurado, y en conjunto con la comunidad, se transformó en un centro histórico, cultural, muy importante, turístico. Lo mismo en otras actividades como las que propulsamos, porque fui durante todos esos años de senador, coordinador de un equipo parlamentario chileno-boliviano, de senadores. Y tuvimos un encuentro, todavía recuerdo, por ahí por el año 95, con senadores bolivianos en Arica, y nos encerramos dos días, y trabajamos bastante, y llegamos a profundizar soluciones que después tú no las ves en la práctica, y por lo tanto veo que este intercambio era muy fructífero. En el campo, ya no estrictamente del norte, a nivel nacional, impulsamos una serie de actividades, pero si quiero remarcar una que fue muy fundamental, fui uno de los cinco senadores de la concertación que propusimos las reformas constitucionales que después culminaron en el 2005, con la reforma que terminó con los senadores designados, terminó con la inamovilidad de los comandantes y jefes, hicimos una serie de otros cambios que eran fundamentales para la democracia en el país. Y, claro, continué proponiendo cosas, una de ellas fue la reforma constitucional, que propuse como senador para que la educación secundaria fuera gratuita y obligatoria, y que después pude sacar como ministro de Educación, que fue un asunto que se aprobó muy tempranito, en el 2003, lo mismo respecto de los directores de establecimientos educacionales, que lo empujamos después desde el ministerio, y una serie de otros cambios, incluso con el actual presidente Sebastián Piñera, presentamos juntos proyectos de ley para lo que es el control del lavado de dinero y el combate a la drogadicción. De manera que la variedad de temas nacionales que cubrimos fue bastante amplia. Mi sensación, ¿cuál era? Que cada vez que nosotros trabajábamos bastante y sacábamos un proyecto de ley, el Estado, el Ejecutivo lo promulgaba, y la gente decía, el que hace todo esto es el Ejecutivo, ¿dónde están los parlamentarios? Y habíamos trabajado horas y meses. Y entonces, francamente, uno se incomodaba en esa función, cómo se interpretaba. Y, por lo tanto, una vez hice el siguiente intento, le dije al presidente Lago, Presidente, se va a votar el Congreso Pleno, todavía habría Congreso Pleno para las reformas constitucionales. Después, yo mismo con Benninger propuse una reforma para eliminar el Congreso Pleno, porque no tenía mucho sentido. Si uno necesitaba una reforma constitucional, dos tercios en ambas cámaras, ¿para qué juntarlo después con la mitad más uno? Entonces, pero esa vez fue la reforma del 2003 que estableció la educación secundaria como gratuita y obligatoria. Y le dije, ¿usted estaría, presidente Lago, dispuesto a promulgarla en el Congreso? Entonces, fue donde Andrés Saldívar le dije, Andrés, ¿no te parece que podríamos nosotros promulgarla acá? O sea, termina la sesión del Congreso Pleno, entra el presidente de la República, promulga en una sesión con todos adentro, de manera que resaltemos lo que es la función del Parlamento en la aprobación de esta reforma constitucional. Y resultó, y siempre yo dije, hagamos más promulgaciones de leyes en el Congreso, porque eso le da más vitalidad al Congreso. Bueno, esa es una experiencia positiva que después no la vi replicada. Y la otra, que eché a andar, y ahí están los documentos del Senado que lo atestiguan, la idea del senador virtual. Yo empecé a ver cómo podíamos hacer que la gente supiera cómo se hace una ley, pudiera mandar ideas. Me acuerdo que estaba el debate sobre el divorcio en ese tiempo. Y entonces dijimos, que la gente diga y que nosotros tengamos una opinión y no nos encerremos en nuestras cuatro paredes. Y se formó, trabajé con la gente de computación y del Senado y con la gente de la biblioteca también para montar un sistema de explicarle a la ciudadanía y que cada uno pudiera seguir los pasos y por eso se llamó senador virtual. Y he visto que después eso se expandió. De manera que son dos iniciativas en esa dirección, de cómo hacer más conocido el Congreso a la ciudadanía. ¡Gracias!